Franco Coronado, secretario general del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, aseguró que las puertas están abiertas para quienes decidan irse o regresar a la institución política. El diálogo hay que agotarlo, en política hay que ir a buscar a todos, nadie sobra, entonces seguimos en plática, obviamente no es a la fuerza, si cada quien decide tomar otro rumbo. Además aclaró que en el altiplano Potosí no, no han existido más bajas desde que Ángel Reyes renunció a la presidencia del Comité Directivo Municipal en Matehuala. Ahorita nada más tenemos incluso a nivel estatal nada más ocho renuncias en general, nada más aquí ya se presentó la de Ángel, nuestro anterior presidente del comité, la presentó en el comité municipal, ya se tomó a San Luis donde se le está dando el trámite correspondiente. Y es la única renuncia que en la zona se ha presentado. Por último, aseguró que los dirigentes de otros municipios han manifestado que tienen las intenciones de continuar en el partido. El presidente de Cedral, él no ha manifestado, no ha negado que no se quiera ir del partido, también sale la presidenta del comité de Villa de la Paz, pero hoy ya no se dio plática y ella tiene el interés de continuar en la acción nacional, entonces es un tema que vamos a estar viendo cómo se le da cauce. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7